¿Quién es la invitada? Un ícono. No, así de impactante. Es impactante. Atómica, atómica, inteligente, linda por dentro, por fuera. Solo presentar a la gran diosa Patricia Rivadena. ¡Le aplausos! ¡Qué presentación! Pero, mi amor, esto es con escándalos. Es que, sí, es que el amor perdura. ¿Matías? Matías, hola. ¿Cómo estás? Así que usted es nuestro cocinero. Hoy tuve el honor de cocinar por ustedes y estoy absolutamente anuado. Esa es la palabra. Hemos estado preparando todos estos platos. Hay muy lindos colores. Hicimos una ensaladita, tibia de lenteja, con algunas cositas verduras que nos van crocancia. Manzana, rabanito y un aliño con naranja. Unas zanahorias que glaseamos con miel, pero que fermentamos unos ajitos en esta miel. Entonces, una vez más potente. Yo sé que es mañosa. Soy exigente. Yo, como viví muchos años en Italia, tengo como en la dieta mediterránea italiana. ¿Más vista? No sé si purista, pero como que todo se basa en exaltar los sabores y no en esconderlos. Y hay como una puna entre la cocina francesa que tiende a la salsa, etc. Pero esto a mí me parece, como lo estás contando, me parece... O sea, aquí la base es rico, rico, porque tiene que estar rico, pero sano. Bueno, y espérate, ¿y esto la carne qué es? Y es solomillo de chanchito, que lo marinamos, embetunamos con un poquito de mostaza e harina tostada. ¿Harina tostada? ¿Tiene harina tostada? Y también un poquitito de miel, que era el superproductor de hoy, que se usa acá en todo el plato. Tengo miedo. A ver, yo tengo que destacar algo. Nuestra Patricia, yo te dije, es de un nivel intelectual soberbio. Y ella tiene, creó para Chile, una página donde tú puedes ver teatro online. ¿Qué me decís? Visionaria, eres muy visionaria. Entonces uno podría estar comiendo y con el computador acá. Y podríamos estar viendo una obra de teatro en Escenix, ¿cierto? Escenix. Escenix se llama. Sí, Escenix. Cuando empezó la cuarentena y nos fuimos todos para la casa, pudimos testearla, digamos, hacer una marcha blanca larga y ofrecerla al público gratuitamente por muchos meses. Me consta, a mí, material del ICTUS, que era precioso. Hora de los años 80 que uno no había podido ver. Era una calidad impactante. Qué bueno, qué entretenido. Oye, hagamos salud. Salud, un placer. Salud por venir a mi casa. Por convocarnos. Muchas gracias por invitar. Sí, por tener esta sana tentación. Está rico, ¿cierto? Qué placer poder estar con esta diosa, que yo siempre le he dicho que es una diosa. Y con este cabrón que lo conocí hoy día, pero lo amo. Yo te voy a pedir ayuda, porque como viene nuestra diosa, no podía, entonces hablamos con todos los auspiciadores. ¿Qué? Mi, chocolate no es un cover para ti. Este morillo que es, sin azúcar, libre de gluten, todo. Amo, amo. De 85 y 60. Es que yo, si no, no. Pi buen, son puros frutos secos. Ah, una bolsa para ti. Y es que, no. ¿Qué te pasaste, Royce? En gigante, todo un juego completo para ti. Maravilloso. Así que, mientras ella ve sus cosas y pruebas el postre, yo me vengo para acá a darle las gracias a ustedes. Espero que lo hayan pasado muy, muy bien. Que se hayan entretenido tanto como yo en este viaje de abejas, de jalea de vino, de este caballero que está ahí atrás, que fue un descubrimiento. Qué bien lo pasamos. Espero que les haya gustado las recetas que hicimos. Ya saben, si las preparan, suban su foto a SanatentacionTV o a hashtag Sanatentacion. Les mando un beso gigante, pura buena onda, puro amor. Y nos vemos el otro fin de semana en Sanatentacion. ¡A comer, chiquillos!